El Mont Blanc tío 4.810 metros 3.842 metros Quien no toca no llega Alex, que no toca no llega Que no toca no llega Siiii Que guay tío Que bonito tío Madre mía Y así es como estudiamos con Alex Los glaciares Ahora Alex ya sabe lo que es un glacial Y cuando estudia volcanes Pues ya os podéis imaginar Buenos días chicos Buenos días Buenos días Aquí estamos deshaciendo La camper Si Y hoy hemos dormido Aquí Mirar mirar Que sitio más verdecito Gente Que te ha parecido El sitio verdecito gente Hay gente Estamos grabando aquí En directo Y ahora vamos a poner los asientos Del coche camper Y el papá está poniendo la nevera de la comida ahí Si Tiene que ir ordenado porque si no lo hago No cabe Si lo no cabe y luego no sabemos dónde tenemos los trastos Mamá Aquí podemos meter los Y ahora vamos a un glacial De hielo Que haya una rasca que pela Y luego a subir al 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 Vale vamos Ah mira que están mirando ahí Hemos llegado a Chamonix Mira mira que chulo es Alex Parapentes Parapentes Nos vamos a preguntar el tren Para ver las cuevas Pero aquí hemos madrugado Pero claro Mientras recogemos el coche Y Y hemos dormido Allí arriba por las montañas Pues ya Se nos ha hecho Las nueve Que Alex que Mira que guapo el chico Que que guapo Todo es bien Que guapo Uhhh Uhhh Wow mida Y tu sabes dónde vas a subir Y la hay algunacia de abajo A 3500 y pico Puntita de arriba ¿La ves? Allí vamos a subir, esos picos de ahí, que chulo, madre mía, Alex está súper emocionado, y ahora vamos a subir aquí al tren, ahí tenemos la estación Alex, fue súper chulo. Bueno chicos, ya hemos comprado las entradas, eh Alex. Mirad, mirad que guay tío, el Ale le flipa la nieve. Y sin apenas cola, se agradece la última semana. Mira que pelos llevo, tío. ¿Tú te crees mamá? No quiero cambiar nunca de fecha de vacaciones. Bueno, pelos no menos, que no te van a mirar. Eso, eso, eso es lo que, eso es lo que tiene Iren Camper. Hoy no vamos a duchar en un camping. Hoy hay que entrar a un camping. Gracias a Dios. Y a ir a la lavandería. Y iremos a la lavandería. Por fin que entramos a un camping. Bueno, hemos comprado los tickets, ¿vale? Si solo compras para subir al Pic du Midi, son setenta y pico euros. Setenta y cinco, pero si compras un multipas, el multipas son ochenta euros por persona y subes al pico y también vas a ver las grutas de hielo, que es una gruta que han hecho por dentro de un glaciar. Y entonces pues subes con un tren cremallera y luego te descenden con un teleférico, un huevo y entras a las grutas. Y así que, bueno... Para subir a las agujas sí que hay que tener reservado y tiene horario, cada uno tiene su horario. Para las agujas sí que hay horario, entonces... Y para el tren no. Y para el tren no. Hemos cogido los billetes del multipas de todo, nos lo han cogido en la misma estación de tren. La misma chica se ha portado muy bien, lo ha preguntado. Se ha portado muy bien con nosotros, lo ha preguntado, se ha interesado y nos ha reservado porque hay que reservar por hora. Son las nueve y cinco, nueve y diez y nos ha dicho que a las nueve y cincuenta... Pero que tenemos que estar diez minutos antes de las nueve y cincuenta. Pero sale un paseo, ¿veis? Este paseo de aquí, que sale desde la estación, que vas directamente a donde se cogen los teleféricos para subir al pico. Así que ahora vamos diciendo más, chicos. ¿No? ¿Ahora les vamos diciendo más? ¡Sí! ¡Ay! Si barriamos la tabla, esquiaríamos como surfero. Este año nos vamos a ir tú y yo a la nieve a esquiar, ¿vale? A Valdelinares, ¿vale? O al otro, que nunca me acuerdo. Mamá, ¿cómo se llama? Javalhambre. Javalhambre, eso, que nunca me acuerdo. La mamá no esquía, pero controla de pistas de esquí. Soy la secretaria. Eso. ¡Eh! Os quiero contar una cosa... Alex ha cogido una vez la tabla, no sé si ahora... Una vez me... me comí el arborquero, ¿no? No sabía frenar. Cogió la tabla, cogió la tabla y se comió un árbol. Es lo que tiene. Aprender por sí solo. Es que nosotros somos muy autodidactas, ¿no? A mí nadie me ha enseñado a esquiar, ni nadie me ha enseñado a escalar. Sí que me he ido con gente que sabe escalar porque tiene su peligro, pero... Pero que somos un pelín autodidactas. Y el Alele tiene que dedicar esta subida al abuelo. El abuelo subía al nieto y lo daba a un parraque. Que te vas a hacer un 3.800 pero con trampa, que te van a subir sin sudar, ¿eh? Eso ya es trampa, ¿eh? Este pico no te lo puedes apuntar. Nada. Este pico no en la habitación. Es que Alex se pone en las fotos y se pone la edad y la altura del pico y se lo pega en la habitación. Sí. Este pico no porque esto es trampa. Esto es trampa. Esto es trampa, ¿eh, mamá? Pero total, ¿eh? Total. Vale. Vamos a ver. Ya estamos aquí, ¿vale? La mamá ahora... Bueno, mamá, explícalo, ahora que no va esto muy rápido. Hemos llegado con los tickets que hemos comprado del tren. Sí, y tienes que estar 10 minutos antes. Pero si no hay mucha gente, si no está muy masificado, le preguntas ahí al chico de la cabina. Al chico este de la entrada. Y si no hay mucha gente, te dejan pasar antes. Muy bien. Y si no, si está masificado... Si está masificado, que supongo que en agosto estará masificado, ahí tenemos... La cabina que te toca. La cabina que te toca. La 30 y la hora en la que tienes que subir, 9.50. Muy bien. Que allí fuera va marcando el número de cabinas. Pero nosotros, a la verdad, a la gente, vamos a entrar antes. Y la hora. Y esto eran las cabinas de antes, Alex. ¡Mira qué guapa! ¡Uh! ¡Qué guapo! Alex está flipando. ¡Mira qué cara, tío, de inocencia! Esto es increíble. Estas molan más que las de ahora. Sí, pero... A mí ya me suban una retrovesa. ¿Tú sabes el frío que tiene que hacer ahí? No, pero mola más. Es tapado. Mirad, ¿veis? Ahí van saliendo el número de las cabinas. Eh... Y las horas. Y las horas. Cabina 33 a las 10 y 10. Cabina 34 a las 10 y 20. La 30 a las 9.50 que es la nuestra. Mira, ¿veis? Ahora sale la número 29. Van a marcar los de la número 29. ALE! ¡ALE! ¡Mirad! ¡Mirad qué estampa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pasada, dice Alex! Alex, ¿sabes dónde vas a subir ahora? ¡Allí! 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 ¡Vamos a subir allí! ¡Y fresco! ¡Uff! ¿Hace fresco? Pues allí aún más. ¡Fua! Allí menos seis. ¿Qué es? ¿Pic du Midi? ¿Pic du Midi? Sí. No, este no. Este es el que está allá en medio. Y ahora subir al du Midi. No, esto no es un pico. Esto es un plano. Alex, ¿te gusta? Sí. Pero no mucho, ¿no? Porque a ti la montaña, tú prefieres la ciudad, ¿no? Las tiendas de la ciudad. Te puedo gustar. ¿Eh? Que subir aquí vale una pena. Pero no, pero esta montaña no te gusta. Sí. ¿Cómo te va a gustar? Pasquear. ¿Pasquear? ¡Mira! 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 ¡Bua! ¡Bua! ¡Alex, tío! ¡Madre mía! ¡Bua! ¡Alex! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡No! ¡Bua. abajo alex yo quiero bajar por ahí y alex mira bajamos por ahí bajamos andando con la tabla con la tabla y van encordados caro normal alex tú sabes que el que no toca no llega no lo sabes pues el pico está ahí arriba hay que subir ahí arriba qué te parece mamá impresionante te acuerdas de esto te acuerdas aquí el tío troncando el trompón ese ese trozo aquí estaba es que la mamá y yo vinimos aquí de novios de viaje de novios y ahora la ha vuelto a traer para ver si se vuelve a enamorar porque ya se le estaba agotando el enamoramiento y digo si la vuelva a traer se vuelve al mismo sitio volverá a enamorarse y ales qué guapo mirad hay que asomarse allí alex hay que asomarse allí al cubo de cristal hemos salido del ascensor que el ascensor no hay en el ascensor no hay que comprar ningún ticket para subir al ascensor vale los tickets que te venden son para coger una góndola al mirador del mont blanc mirad 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 38 euros más para quien lo quiera alex aquí tres mil ochocientos cuarenta y dos metros quien no toca no llega alex quien no toca no llega que no toca no llega pero no toca no llega sí alex tienes miedo de subir al ales tienes miedo de entrar al cristal ahora vamos a entrar un cristal mal mía que brutal que estaba diciendo alex te brillan los ojos te brillan los ojos sos emoción se le llama emoción alex y cuarto que la mamá que nos dice que hay que bajar a la ley yo no quiero bajar vamos dale vamos muchas gracias chicas por llevarme alex puedes explicar qué es lo que pasa aquí qué es lo que pasa cuando bajas que cuando bajas de uuuh hay un momento no que pillas que pillas los postes y hace así uuuh y te da y te da cosquillas en la tripa alex y se balancea esto madre mía ya bajamos alex está triste no estés triste no estés triste alex no hay que estar triste vale volveremos a las montañas a que esto aún te da más ganas de andar y de entrenar un poco más para poder subir picos así es que tú alex en estos viajes deberías de quedarte en casa y así no nos gastamos tanto dinero porque total para lo que hay que ver pues pues entonces a partir de ahora te quedarás en casa no 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 porque no porque se ve muy aburrimiento y aparte hay que ver cosas puntitas escúchame y si y el día que tengas novia que haremos cuatro en el coche no podemos dormir ya mamá que el día que tenga novia como metemos cuatro en el coche mira me pongo yo y se pone la mamá y yo encima de la mamá y tú te pones y tu novia encima de ti ¿Hacemos un sándwich ahí dentro del coche? no, no no, 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 no cómprate otro coche ¿no? sí, me compré otro coche ¿que te comprarás una furgoneta? sí ¿pero cómo la querías? ¿cómo me dijiste que querías la furgoneta? grande de cuatro de cuatro por cuatro de un avalio la barrera ¿si la querías cuatro por cuatro? sí Ahora pues ya sabes... Mira, una furgoneta como esas pero 4x4